El alma de aquellos que han sido asesinados en manos de los terroristas y el atentado al alma, que han partido así a su eterna morada por cuanto nos comprometemos a actos de bien y actos de justicia en el ganhédense a su reposo. Señor, cuente misericordia, te rogamos amparalos por la eternidad bajo la sala de tu divinidad, pueda su alma formar parte inseparable de la cadena de la vida, que nuestros ruegos se eleven y lleguen hacia ti para poder ver concretado nuestro deseo de justicia. Adonai, sea su pertenencia, que descanse en paz. Amén. Buenos días, la verdad que un año más de dolor, 19 años ya de impunidad, 19 años faltando justicia y sin ningún tipo de resultado. Y aparte, bueno, con todos los acontecimientos estos tan próximos que dolieron tanto a la comunidad judía y que quedó demostrado que no sirvieron para nada. Este dolor tan grande de la comunidad judía por el acuerdo entre Argentina e Irán a través del memorándum que, como preveíamos, por el momento inclusive no hay un solo resultado y no hay expectativa de que lo haya. No, nada. La verdad que realmente es lamentable, pero la comunidad judía tenía razón. Son 19 años de este vacío, ¿no? De no se sabe quién, no hay culpables, no hay sospechados. Y, bueno, ¿cuál es el mensaje para la comunidad, no? Que fue testigo de aquel atentado. Bueno, la verdad que son 19 años, sí, pero sí hay, sí se sabe quién, sí hay culpables, sí hay, por lo menos, sospechados muy directamente, pero no logramos que la comunidad, o sea, que el gobierno argentino tenga la presión o haga la presión para que estas personas vengan a declarar como corresponde y realmente se clarifique esto. Los imputados hoy forman parte del gobierno del Estado de Irán, un Estado que realmente con las expresiones tanto de su expresidente, el actual todavía no esbozó demasiado, pero siempre, siempre negó la existencia del Estado de Israel, negó la existencia del holocausto y siempre pidió echar a todos los judíos al mar de Israel. O sea, es un gobierno que siempre estuvo en contra de todo lo que tiene que ver con Israel, con la Argentina y con los judíos. Y, como sabemos, la AMIA fue un atentado contra la Argentina, pero en una entidad judía, ¿sí? Entonces, lo que estamos esperando es que la justicia se dé, que podamos hacer lograr que esta gente venga, que declare y que si no son culpables puedan volverse a su país y si son culpables paguen los que tengan que pagar. Justamente el pueblo judío es un pueblo milenario porque ha sabido hacer de la memoria una forma de vida. Así que, bueno, este año lo que hacemos es nuevamente pedir memoria y pedir justicia. Y el año que viene deseamos fervorosamente que podamos juntarnos para decir, la justicia llegó. Bueno, recordemos a nuestros muertos con amor, con emoción, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.